Al espacio que nos hace prescender al vencer la mediocridad. Al espacio que se conquista cuando se vence el miedo al riesgo y al sacrificio. Hoy quiero darles la bienvenida a este espacio que compartimos con un hombre que nos ha impulsado a buscar hasta el 13 Necia. Un hombre que nos va a desafiarnos día a día con su relleno. A mi amigo Juan Antonio Hernández de México. A ese hombre que no exige nunca a los demás algo que él no ha cumplido a caballidad. Al hombre que entiende la trascendencia no como el éxito estéril que solo satisface el miedo. Sino al que sabe que la única trascendencia se alcanza al servicio de los demás. Alguien que puede entender por sus calidades y posibilidades debe orientarse a no peor. Hoy quiero darles la bienvenida a este espacio que nuestro directo Juan Antonio ha encontrado su causa de trascendencia en la promoción de este hermoso destino turístico que hoy todos nos ofrecemos en el alzado. Este destino turístico que es sin duda el destino con mayor tradición y glamour que ha colocado a nuestro país en el circuito de los destinos internacionales. El esfuerzo de promoción turístico no está solo en la construcción de la obra física necesaria con los estándares internacionales que le permitan competir exitosamente. Es también capacidad organizativa, nuevas formas de hacer un destino el preferido. En Acapulco somos conscientes de sus hermosas playas, su clima, son una enorme ventaja comparativa. Pero sabemos también que debemos desarrollar ventajas competitivas que nos permiten ser un destino claramente diferenciado. La megaferia imperial es una nueva forma de promover a nuestro destino. Es desarrollar la ventaja competitiva de organizar eventos que por sí mismos, por sus estándares de calidad, por su diversidad en la oferta de entretenimiento, por la seguridad en sus instalaciones, por lo atractivo de sus contenidos, hace que la ventaja comparativa de estar en la playa sea solo la plataforma para el posicionamiento único de Acapulco. Un evento de este magnitud sería imposible realización sin la colaboración del Gobierno de Estado. Gracias, señor Gobernador, por su decidido apoyo. En la realización de este proyecto, gracias por hacer lo suyo y promoverlo como lo ha hecho. En todo momento, en los medios locales y nacionales, reconocemos su genuino interés de reposicionar a Acapulco, en el lugar y como destino lo corresponde. Y sabemos de su incansable esfuerzo para alcanzar este objetivo. Nosotros lo hemos entendido así y nos sumamos de manera muy comprometida. Hoy estamos inaugurando la Mega Feria Imperial, solo como el principio de un programa que considera otro festival gastronómico en Semana Santa y un Art Fair con una serie de conciertos musicales en el verano, para que los turistas nacionales e internacionales encuentren un gran motivo para visitarnos, además de nuestro clima y hermosas playas. Es por todo lo anterior que hoy me siento tan honrado y feliz de darles la bienvenida a este espacio de tanta trascendencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aplausos. 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 Aplausos.